...de iniciar esta orada, y posteriormente, pues ya me acuerdo muy bien en el espacio, pero diríamos de la alta, porque como tradicionalmente se hace. Queridos hermanos, a llegar una fecha para todos significativa y cargada de gran alegría de nostalgia, tiempo donde las vivencias de tantos, y el recuerdo de muchos chiquiquireños que ya gozan en la patria celestial. Damos inicio a estas vistas patronales en honor a nuestra señora de su inquietud, que en el lugar está Cualvella Reina y Señora, este año bajo un lema particular, con marías peregrinos de la esperanza. La escenografía de esta bajada, ciertamente nos trataba a la faena y a la labor propia de este sector, que vive del mar y de la pesca, pero con un sentido más profundo. En él se encuentra el logo del juicio de 2025, que como iglesia celebramos. La barca representa a la iglesia, en la cual mamaría llamada madre de la iglesia. La cruz simboliza la salvación, pues junto a la cruz de Jesús estaba su madre, que nos llevará a Puerto Seguro. Además, grande esposa ha hecho Dios en ella, y nuestra tierra canta sin cesar. Peregrinos de esperanza, todo el pueblo del Uberal, a tu casa viene a dar en fraterna procesión. Intronando con fervor, en humilde romería, nos cuidéis noche y día, madre del verdadero Dios. Soy la imagen de Rubén, que en el tiempo se ha quedado. Soy de los pescadores luceros que nos guían su labor. Soy de Uberal Identidad, pues como madre nos ha mostrado, cuál es el camino sagrado para llegar a la eternidad. Del camión de Cachuza y su gran recorrido, la voz de Cervando Ríos y Yajaira cantando, y el grito de Edgar Bracho con la Chiquinquirá. Soy la fiesta de los pescadores, donde Rucho iba siempre. Dios, mágles al dinero que tu casa con esmero limpiaba con mucho cero. Soy de quienes han llegado y aquí adultos se han volvido, pues esta fiesta les ha dado identidad y esmero. En estas fiestas te pedimos, Virgen de Chiquinquirá, alegres la eternidad y nos des la protección. Pues en estos mil termitas siempre se gritará con gran alegría y fe viva, viva la Virgen de Chiquinquirá. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva la Mire! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El 18 y el movimiento móvil año Ha llegado a mi gente en el rosario La chiquita que la luz se dio montado ¡Viva! ¡Si se puede ver! Aop phones del預備 ¡Kaúrbios! ¡Antning! ¡Gracias! 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 ¡Que viva la Catreta! ¡Que viva! ¡Que viva la Catreta! ¡Que viva su Virgen! ¡Que viva la Catreta! ¡Que viva! A ver mis?,ахá, Vikingcer Akali Muchas gracias a la Catreta, ¿verdad? Bueno, acá solo quiero conocerle el abuso de nuestra hermana Dayane A ver, ¿cómo dice? Sí, llama a tu madre Ah, Regine Dayane ¡Qué buena la serista! ¡Qué vida! ¡Qué buena la serista! 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 ¡Gracias! 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 a tratar, vamos a hacer un ave maría en el corazón por todos los que estamos acá, por la vida por nuestra salud por nuestra unión, que vuelva otra vez, pues seguimos que se cumplió otra vez toda esta harmonía en progreso que vivimos que el Señor no nos unir, que va a mirar con liberar, paz, paz todos, Dios que salve para mí, que se le trae de gracia, que el Señor es contigo, bendito a tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y en la hora de nuestra muerte Amén y en la hora de nuestra muerte ¡Gracias! y en la hora de nuestra muerte ¡Gracias! Música 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 ¡Viva! 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 Eres clara ¡Que el señor Choque decítenla! ¡Viva! 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 ¡Ey! ¡Ya, ya! Y ya está bueno ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!